Quiero decirte cosas que había escondido Pero hay palabras que no me salen Y no me dejan hablarte Fueron tantas las noches siendo tu amigo Pero hay verdades que no te sabes Y tengo que confesarte Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Yo quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia Hay por un poco de magia Eso que yo siento cuando tú estás conmigo Eso que tú sientes cuando yo estoy contigo Ya está claro niña que no somos amigos Y aunque te dé pena yo de frente te digo Y a veces peleamos porque somos iguales Y un beso prohibido por error se me sale Pero con un beso tuyo todo se vale Y seguir negando que hay amor no me sale Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Siento magia En tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia Y por un poco de magia Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia Y por un poco de magia Quien me puede prohibir Que yo mencione tu nombre Quien me puede prohibir Que te sueñe por las noches Quien nos puede dividir Si este amor es diferente Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti Quien va a prohibir Quien va a robarme esos momentos de felicidad infinita Quien va a prohibirme que te quiera Y que tu seas siempre mía Y aunque haya un muro entre nosotros Para mi no estas prohibida Quien va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida Lo mejor que hay en mi vida Cuando no quede en este mundo Una persona que te quiera Aquí estaré para decirte Que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces Para mi no estas prohibida Quien va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida Quien me puede prohibir Que te extrañe cuando faltas Es que yo no se fingir Y si no estas no tengo alas Quien me puede prohibir Que por ti pierda la calma Quien me puede prohibir Que te regale mi alma Quien va a robarme esos momentos de felicidad infinita Quien va a prohibirme que te quiera Y que tu seas siempre mía Y aunque haya un muro entre nosotros Para mi no estas prohibida Quien va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida Cuando no quede en este mundo Una persona que te quiera Aquí estaré para decirte Que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces Para mi no estas prohibida Quien va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida Lo mejor que hay en mi vida Lo mejor que hay en mi vida Quien va a prohibirme que me pare Que yo mencione tu nombre Mañana mojada Las hojas empapadas de cielo cristal El plato grasiento, los huevos estrellados Tu almohada, ay Domingo bohemio Solo éramos tú y yo Y tú, que te vas Justo en el mejor momento vienes y te vas Y yo, aquí Roto, dañado, un poco desesperado Ay, oh, ay, oh Hambriento, salado, dicen que obsesionado Te sigo por todas partes Miro cada foto, sigo con quien andas Veo los comentarios, veo lo que te gusta Apunto los lugares, busco alguna prueba de que no estás feliz Mi caso es serio Y tú, que te vas, justo en el mejor momento vienes y te vas Yo, aquí Roto, dañado, un poco desesperado Sé que no está bien Mi vida sigue siguiéndote Pero no está en mis manos Estoy desesperado Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Y ahora tú, que te vas Y ahora tú, que te vas En el mejor momento vienes y te vas Y yo, aquí Ambriento, salado, intenso, disminado Triste, ahogado, algo desubicado Roto, dañado, un poco desesperado Cuando me robaste la mirada y no tenías permiso Comprendí que con un dedo no se tapa el sol Yo subestime tus besos, me atrapó tu hechizo Por jugar tanto con fuego, queme el corazón Y aunque siempre estuvo en nuestros planes seguir el libreto De repente llega un beso y toca improvisar Culparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos De que no fuimos capaces de reaccionar Si es por mí te obligaría a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida atraparte no lo hagas peor Déjame ir Prohíbele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu boca Que procura estar lejos Déjame ir Déjame ir Va a ser mejor Va a ser mejor Conmigo sin romper Conmigo sin romper las reglas Por estar lejos Por estar lejos Déjame ir De un solo segundo Vamos a tocar mi puerta Va a ser mejor Va a ser mejor Cuando se enteren que está abierta Y aunque al final No tenga todas las respuestas Mi corazón No va a aguantar si tú lo sueltas Quédate aquí Que infinito es este instante Que sagrado este momento De mirarnos frente a frente Y escucharnos en silencio Siento que Siento que en lo más profundo Y en lo inmenso de esta calma Se resuelven para siempre Nuestra pena Y nuestros dramas Más allá del placer Y el dolor O del bien y del mal Que trajimos cargados A este punto del camino He dejado mi equipaje He vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta Para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Por el resto de mi vida Cambiaremos sin remedio Por el resto de mi vida Uno cambia todo el tiempo Va mudando de horizontes De certezas Y de miedos Todo gira en esta rueda Todo cambia en un instante A mí me cambió A mí me cambió la vida Por ejemplo Cuando llegaste Pero existen los dos Es una esencia Una esencia que no cambiará Sé que tu alma y la mía Se buscaron desde siempre Y aunque el viento de los años Nos transforme y nos reinvente Quiero despertar contigo Y descubrirte eternamente Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Cuando dices que te olvide Es porque me has olvidado Pides que desate un lazo Que ya llevas desatado Como se desvesa el beso Como deshago un abrazo Como borro una caricia Como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible Dividir en dos los pasos Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Sin separar nuestros labios Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán Ya serán Besos usados Como se desvesa el beso Quien se queda con lo amado Más que caminos corrientes Nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas De mi amor ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte Lo que te deje marcado Si me condenas a perderte Yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán Besos usados Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán Besos usados Besos usados Que el corazón es el tarifo Una flor dura un verano Un verano son tres meses Doce meses tiene un año Puede un año ser tan breve, como es breve el diccionario Para definir quién eres Un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente, como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo en resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Día tras día No hay dolor que sea eterno, no es eterno un hasta luego Hasta luego es un regreso, no hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello, cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo en resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Que siempre estemos igual, que me ames igual Que siempre estemos igual, que me ames igual Que siempre estemos igual, que me ames igual Que podamos estar juntos hasta el final Volverme despertar con tu sonrisa es mi alegría Día tras día Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo vengo todo Sin tu amor no tengo nada Te voy a amar Te voy a amar Por el por tonto me quedé esperando una llamada Y sin tu amor yo no soy nada Siempre busqué mil cosas Y eras tú la que faltaba Hoy sobran las razones Vente a vivir a mis canciones Te voy a amar Te voy a amar Hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo vengo todo Y sin tu amor no tengo nada Me voy a amar Te voy a amar Y sin tu amor no soy nada Y sin tu amor no Yo... No saludo Gracias. 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 Te quiero y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Por un poco de magia ¿Quién me puede prohibir Que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir Que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir Si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie Que me aleje ya de ti ¿Quién va a robarme esos momentos De felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera Y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo Una persona que te quiera Aquí estaré para decirte Que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibir Que te extrañe cuando faltas? Es que yo no sé fingir Y si no estás No tengo alas ¿Quién me puede prohibir? Que por ti pierda la calma ¿Quién me puede prohibir? Que te regale mi alma ¿Quién va a robarme esos momentos De felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera Y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? Cuando lo quede en este mundo Una persona que te quiera Aquí estaré para decirte Que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay en mi vida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Que yo mencione tu nombre? Mañana mojada ¿Quién va a prohibirme que te entregue ¿Quién va a prohibirme que te entregue Domingo bohemio? ¿Quién va a prohibirme que te entregue ¿Quién va a prohibirme que te entregue ¿Quién va a prohibirme que te entregue Te gusta? ¿Quién va a prohibirme que te entregue ¿Quién va a prohibirme que te entregue ¿Quién va a prohibirme que te entregue Y ahora tú? ¿Quién va a prohibirme que te entregue 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 Comprendí que con un dedo no se tapa el sol? Yo subestime tus besos me atrapó tu hechizo Por jugar tanto con fuego quemé el corazón Y aunque siempre estuvo en nuestros planes seguiré el libreto De repente llega un beso y toca improvisar Culparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos De que no fuimos capaces de reaccionar Si es por mí te obligaría a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida atraparte no lo hagas peor Déjame ir Prohíbele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu boca que procura estar lejos Déjame ir Ordenale a tus manos no tocar mi puerta Va a ser mejor si no se enteran que es abierta Mi corazón no va a aguantar si no me sueltas Déjame ir Y aunque tengo escritos tantos planes para que me quieras Sé que es cierto que el amor es un juego de dos Porque eso de ser tu amigo sin romper las reglas Hoy quisiera ser honesto jamás funcionó Si es por mí te obligaría a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida atraparte no lo hagas peor Déjame ir Déjame ir Prohíbele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu boca que procura estar lejos Déjame ir Déjame ir Ordenale a tus manos no tocar mi puerta Va a ser mejor si no se enteran que es abierta Mi corazón no va a aguantar si no me sueltas Déjame ir Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe No quiero que vengas de un solo segundo a pedirme perdón Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe Y borra cada letra aunque sea tu canción Quédate aquí Permítele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu boca que ya nunca esté lejos Quédate aquí Ordenale a tus manos a tocar mi puerta Va a ser mejor cuando se enteren que está abierta Y aunque al final no tenga todas las respuestas Mi corazón no va a aguantar si tú lo sueltas Quédate aquí Qué infinito es este instante Qué sagrado este momento De mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio Siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta calma Se resuelven para siempre nuestra pena Nuestros dramas Más allá del placer y el dolor O del bien y del mal Que trajimos cargados A este punto del camino He dejado mi equipaje He vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta Para continuar contigo Para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quedé Viajaré Viajaré sin rumbo fijo a donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más fuerte Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé qué nos traiga el mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Cambiaremos sin remedio Uno cambia todo el tiempo Va mudando de horizontes De certezas Y de miedos Todo gira en esta rueda Todo cambia en un instante A mí me cambió la vida Por ejemplo Cuando llegaste Pero existen los dos Una esencia que no cambiará Sé que tu alma y la mía Se buscaron desde siempre Y aunque el viento de los años Nos transforme y nos reinvente Quiero despertar contigo Y descubrirte eternamente Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo Desde el cielo más sublime Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Por el resto de mi vida Como borro una caricia Como borro una caricia Como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible Dividir en dos los pasos Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados Como se desvesa el beso ¿Quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes Nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas De mi amor ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte Lo que te deje marcado Si me condenas a perderte Yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán esos usados Volverás a amaneceres Volverás a amaneceres Volverás a amaneceres Entrará luz en tu cuerpo Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Una flor dura un verano, un verano son tres meses Doce meses tiene un año, puede un año ser tan breve Como es breve el diccionario, para definir quién eres Un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente, como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo en resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día No hay dolor que sea eterno No es eterno, no es eterno, no hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo en resto de mi vida Que podamos besar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo en resto de mi vida Que podamos besar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día 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 Es mi alegría Dar Gracias. 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 Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia Ay, por un poco de magia Eso que yo siento cuando tú estás conmigo Eso que tú sientes cuando yo estoy contigo Ya está claro, niña, que no somos amigos Y aunque te dé pena, yo de frente te digo Que a veces peleamos porque somos iguales Y un beso prohibido por error se me sale Pero por un beso tuyo todo se vale Y seguir negando que hay amor no me sale Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia En tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Ya hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia Y por un poco de magia Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Con tu boca siento magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia Y por un poco de magia Una flor dura un verano Un verano son tres meses Doce meses tiene un año Puede un año ser tan breve Como es breve el diccionario Para definir quien eres Un te quiero no es te amo Un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente Como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día No hay dolor que sea eterno No es eterno un hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro Y un encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz Te pido al cielo Te pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Que siempre estemos igual Que me ames igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Música Básalos Música 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 Música